¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo dejo todo a ti. Y adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Por lo que hizo por mí. Con su sangre, Él me ha limpiado. Y su poder me ha salvado. Adiós y a la gloria. Por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor. Rendirás siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy. Porque viste todo, Señor. Por mí con su sangre. Él me ha limpiado. Su poder me ha salvado. Adiós y a la gloria. A Dios y a la gloria. Por lo que hizo por mí. Hoy con su sangre. Hoy con su sangre. Él me ha limpiado. Su poder me ha salvado. Y adiós y a la gloria. Y adiós y a la gloria. Por lo que hizo por mí. Y adiós y a la gloria. Y adiós y a la gloria. Oh, Dios y a la gloria. Oh, Dios y a la gloria. Oh, Dios y a la gloria. Por lo que hizo por mí. Y con su sangre. Y con su sangre. Él me ha limpiado. Su poder me ha salvado. A Dios y a la gloria. Por lo que hizo por mí. 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 Por lo que hizo por mí.